¿Qué tal amigos de la revista Buenos Días Nicaragua? Estamos en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Hoy vamos a conversar con Amaru Ruiz, él es director de la Fundación del Río, ahora desde el exilio, pero continúa pendiente de la situación que está pasando en nuestro país, particularmente en la zona, que son invadidas casi de forma constante por colonos. Esto ha provocado que sin duda exista una violencia en contra de los comunitarios, que ha dejado no solo heridos, sino también personas fallecidas. Le doy la más cordial bienvenida a Amaru Ruiz. Gracias por estar con nosotros, Amaru. Buenos días, Marco. Buenos días a la audiencia de Canal 12. Gracias por llevar información sobre esta situación de las comunidades indígenas y afrodescendientes en la costa caribe de Nicaragua. Amaru, partamos de los hechos que acontecieron sin duda este fin de semana. Un nuevo ataque de colonos dejó al menos dos personas fallecidas. ¿Cómo se ve este ataque? ¿Qué información han logrado recopilar ustedes? Mira, hasta ahora lo que ha sucedido es que el día sábado por la mañana nos han reportado que hubo un ataque en la comunidad de Huilú, en el territorio Sauniás, que es un territorio mayana, ubicado en el municipio de Bonanza, dentro de la zona núcleo de la reserva de Biófera de Bozahuás, en la costa caribe norte, al norte de nuestro país. En este primer ataque, porque nos confirmaron que el domingo hubo otro ataque. Entonces, el primer ataque hubieron tres heridos que todavía no confirman que si están fallecidos o no. Dos de ellos se encontraban fuera de peligro, hasta la información que nosotros hemos logrado obtener, y uno de ellos sí estaba en condiciones delicadas por el impacto de bala que sufrió este guardabosque. Estas tres personas eran guardabosques comunitarios mayanas que se dedicaban al cuido y recuerdo de su área. Reconozcamos que las comunidades indígenas, por ley, tienen un título de propiedad que lo hace propietario de esos territorios, que es una propiedad comunal. Y entonces ellos se dedican al resguardo y al cuido de ese territorio, y que en una de las giras de ronda de verificación de su territorio, se encontraron con colonos y hubo un enfrentamiento en el cual resultaron heridos estas tres personas. Estas tres personas son Donald Castillo Felipe, de 60 años, Persino Samuel, de 47 años, y Corino Simeon, de 44 años de edad. Ellos son parte de la comunidad de la etnia mayana, que es la que se encuentra dentro de la reserva de Biófera de Bozaguaja, ahí habita y convive con la naturaleza. Y recordemos que este incidente no es aislado, sino que obedece a una serie de incidentes que han ocurrido en los últimos años en el país donde los invasores que llegan a esos territorios, lo que hacen es tratar de desplazar a esas familias indígenas y afrodescendientes para tratar de adueñarse de esos territorios, pero además de todos los recursos naturales, de todos los bienes naturales que tienen ahí. Estamos hablando de bosque, estamos hablando de agua, estamos hablando de un sinómero de diversidad que existe en esa zona y que lo que hacen más bien es transformar esa biodiversidad, en la mayoría de los casos, en pasto para el engorde de ganado, que es una de las principales actividades extractivas de deforestación de esos territorios. Decirte también que nos han actualizado y parece que ocurrió otro incidente, es decir, la policía y el ejército llegaron a la zona luego del incidente y luego de la denuncia, pero solo llegaron una visita y se regresaron. Los colonos parece que se reconcentraron y volvieron a generar otro ataque en la comunidad de Huilú. Esto sucede el día domingo. Hasta esta hora no tenemos todavía toda la información. Hubo una reunión en Musawas, que es la capital mayana, entre el gobierno territorial indígena mayana y funcionarios de la policía y el ejército, pero no sabemos cuáles fueron los acuerdos a que llegaron, porque lo que estaban demandando las comunidades indígenas era el acompañamiento permanente de estos funcionarios de seguridad del estado, que sería el ejército y la policía, en esas comunidades, y que obviamente trataran de seguir investigando los responsables de estos atentados ocurridos contra estos tres guardabosques en esa comunidad. Pero hasta ahorita... Justamente, y te interrumpo por lo que estás mencionando, es decir, ahora aparece ya el involucramiento de autoridades de seguridad, que al menos tienen ese objetivo, ¿no?, de dar seguridad a los comunitarios. Pero esto no ha sido un problema desde el fin de semana, por ejemplo, sino que esto ha sido a lo largo de años. Entonces, ¿qué está fallando realmente para que estén ocurriendo cada cierto tiempo? Mira, lo que pasa, y solo para terminar la idea, lo que todavía no sabemos es qué ocurrió en este nuevo incidente en Wilú. Estamos tratando de obtener información y es bueno que entiendan la gente que ahí no hay señal eléctrica, que ahí no hay señal de teléfono, que los comunitarios tienen que esforzarse para salir de su ciudad y salir hasta donde hay conexión y poder informar a la población. Por eso es que hay un desfase entre el día que ocurre y la información que ya vemos y podemos distribuir en la capital, porque somos muy serios en el sentido de tener confirmaciones de los eventos que suceden en esas áreas rurales que son de difícil acceso. Pero además hay una presión hacia los líderes territoriales para que no denuncien la situación que está pasando. ¿Y por qué no quieren que denuncien? Porque hay una negligencia del Estado de Nación, en este caso del gobierno de Ortega, del régimen de Ortega Murillo, de no atender la situación de violación a los derechos de las comunidades indígenas a su territorio. Hay una omisión de las acciones que debería hacer el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional de atender esos desastres. Y te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en enero, si se acuerdan, tuvimos el caso de la quema de casas y de asesinato a también comunitarios mayanas, de otra comunidad, de esa unidad, donde no hubo ningún detenido. Hasta la fecha, hoy por hoy, no se contabiliza cuál ha sido el acceso a la justicia de estas comunidades, en el sentido de poder detener a los involucrados en esta masacre que hubo y en la destrucción de las casas. Entonces, no hubo un seguimiento. Se mantiene la inseguridad. Y estas situaciones, lo que nos da a entender es que hay una omisión por parte del Estado nicaragüense de atender lo que comúnmente, y según la legislación 445, está establecido en la ley, que es todo el proceso de la etapa de saneamiento de los territorios indígenas, que no lo han querido asumir, que incluso hay denuncias ante la Comisión Interamericana de Derecho Humano para comunidades misquitas por todo el proceso de desplazamiento que ha venido ocurriendo por parte de invasores y terceros que llegan a esos territorios y que lo que están haciendo es desplazando a esa población que es dueña de esos territorios. Es decir, aquí hay una negligencia, aquí hay una omisión, aquí hay una responsabilidad directa del régimen de Ortega Murillo en el sentido de no atender a estos grupos vulnerables y dejarlos en la desprotección frente a una mayor cantidad de población que son colonos invasores que llegan a esos territorios a tratar de desplazarlos. ¿Quiénes dependen entonces a los comunitarios, Amaru? Te pregunto esto porque ustedes desde la fundación del río trabajaban en el territorio pero se les despojó de su personería jurídica, les alegaron cualquier tipo de cosas menos de las funciones que ustedes realizaban en la zona. ¿Quién está vigilante, quién está recepcionando este tipo de denuncias y cómo hacen los comunitarios para de alguna manera expresar pues estas inconformidades y si las autoridades de alguna manera le cierran el paso a la información? Mira, en principio hay que reconocer el esfuerzo de las comunidades indígenas y afrodescendientes de resistir esos procesos de invasión. Ellos han logrado en la mayoría de la etnia sobre todo en la costa caribe del país en la sur y en la norte han logrado establecer guardabosques comunitarios. Tantos mayanas y misquitos tienen personal, es decir, tienen gente de su propia comunidad que se dedica al patrullaje, a la conservación de esos recursos naturales, pero también al levantamiento de información sobre los procesos de invasión. Hablamos entonces de una organización comunitaria, entre ellos mismos se protege. Sí, entre ellos mismos porque no les queda más de otra, es como que si te vienes a invadir como que si aún alguien que nos mira por Canal 12 le llegue a invadir su casa. Ellos se organizan entre la familia para defender su propiedad. Es decir, eso es una cosa normal y natural de defensa que tienen esas comunidades. Igual pasaría si te llegaran a invadir la casa, te preparas con todos tus hermanos, tu familia para enfrentar eso. Igual lo hacen ellos, lo hacen en la zona de la costa Caribe Norte, lo hacen en la costa Caribe Sur, por ejemplo, los territorios Ramacriol donde nosotros hemos trabajado con ellos. Ellos tienen también sus guardabosques comunitarios que lo que hacen es una visita, concientizan a la población invasora, les dicen que eso no deberían de estar ahí. Sin embargo, el caso de los Miquitos y Mayagna es un caso particular porque son etnias que defienden, tienen mucho arraigo en la defensa de su territorio. Recordemos la historia de los Miquitos que participaron también hace muchos años en los procesos de conflicto que tenía el país y muchos de ellos se tuvieron que armar para defender esos territorios. Entonces, esa conflictividad no hubiera, no hubiera ninguna necesidad si intervinieran las instituciones del Estado, en este caso, el batallón ecológico que es la unidad específica para la defensa de la área protegida y de esos territorios y la Policía Nacional hiciera su trabajo. No habría necesidad. Ahora bien, las organizaciones de sociedad civil, tanto de la Costa Caribe Norte y de la Sur, en la que la organización, fundación, también es parte, lo que nosotros estamos haciendo es informar, incidir, tratar de elevar la demanda de esos territorios que muchas veces queda invisibilizada, tratar de elevarla para que sea de opinión pública, porque muchas veces esa información de las masacres que ocurren en esos territorios indígenas no aparece en los medios de comunicación, es decir, muy pocos son los medios que tienen el compromiso como Canal 12 de informar la situación real que está sucediendo en esos territorios y para ellos es más difícil, nosotros incluso hemos hecho, les hemos preparado hasta conferencias de prensa en Managua donde hemos trasladado a esa población indígena para que denuncie la situación, pero eso no se puede estar haciendo día con día por todo el término de recursos y la movilización que implica, sin embargo, las organizaciones lo que estamos haciendo es acompañando, hay organizaciones de derechos humanos que están monitoreando y reportando estas violaciones a esos derechos ante el sistema interamericano y ante el sistema de Naciones Unidas y hay otras organizaciones como CEDUICAM que se dedica a introducir casos ante la CIDH, ante la Corte en defensa de los intereses de esas comunidades indígenas, pero hasta ahora es las organizaciones de sociedad civil que prácticamente acompañan a estas comunidades indígenas y obviamente hay el Estado presionando sobre todo a los líderes territoriales para que no aparezcan en los medios de comunicación denunciando la situación. Entonces, lo que se hace es que algunos liderazgos comunitarios del nivel ya de la comunidad y no del territorio se exponen y nos informan de la situación de lo que está pasando y nos muestran las evidencias un poco para que nosotros hagamos el rol de poder posicionar el tema de preocupación de esos territorios indígenas en la agenda nacional del país. Ahora, Omaru, esta es una responsabilidad de Estado sin duda alguna y es el Estado de Nicaragua quien debe dar protección a todas estas comunidades pero han pasado varios gobiernos algunos de los gobiernos de los últimos años han tenido un plan estratégico de nación donde realmente recoja estas peticiones o demandas de la comunidad indígena y los lleve realmente a su eje de gobierno. Mira, lo que ha pasado con los gobiernos anteriores es que esto no ha sido un tema de prioridad para la nación. Es decir, las comunidades indígenas igual que toda la costa caribe más bien es vista como un territorio de saqueo y no es vista como un territorio de desarrollo y un potencial de esa población para desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida. El Estado nación tiene un compromiso con toda la costa caribe del país y precisamente un compromiso con las comunidades más vulnerables sobre todo las comunidades indígenas y afrodescendientes pero ese compromiso no se ha transformado en políticas públicas que vayan en beneficio real de esas comunidades. Este gobierno este régimen quiso vender que estaba comprometido con las comunidades indígenas luego de la resolución que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Aguastini versus Nicaragua se estableció que debía de existir el proceso de titulación de tierra y con ese proceso de incidencia es que este régimen se dio ante esa petición de la Corte ante esa resolución de la Corte y pudo hacer el proceso de titulación de tierra no es porque le dio la gana o porque es muy bueno y ahora le voy a titular no es cierto y así es que lo venden porque ellos se jactan de decir que le dieron y entregaron y reconocieron la titularidad a esas comunidades indígenas pero hay que recordarle que realmente eso vino por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Aguastini versus Nicaragua entonces debía de hacer el proceso de titulación pero no lo cumplió a su totalidad y eso es lo que se está reclamando hoy por hoy en la Corte es decir no terminó con la etapa de saneamiento si en estos problemas de conflictividad porque ellos han omitido todo ese proceso y a pesar de que eligieron algunos representantes políticos dentro de sus estructuras gubernamentales a nivel internacional representando a las comunidades indígenas muchas de estas personalidades como Mirna Kunigan y hay que decirlo sin miedo pues realmente omite la situación actual de omisión de la aplicación de la ley 445 y de otras leyes que benefician por ejemplo los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes que tienen en Nicaragua entonces a pesar de que trató de hacer algunas cosas para maquillar para establecer superficialmente algunas acciones este régimen realmente en la práctica no ha cumplido con lo que debe de cumplir que es garantizar la vida la protección de los recursos naturales de esos territorios a estas comunidades indígenas y afrodescendientes Amaru sin duda esta situación que se vive en el Caribe de nuestro país es bastante compleja y pues abarcaría más de 15 minutos continuar visibilizando cada una de estas situaciones que generan mucho peligro para las comunidades porque no solo se trata de una invasión a territorio protegido sino también se habla de incluso hasta el extremismo de intentar erradicar a estas comunidades en el Caribe nicaragüense y estamos hablando entonces de magnitudes mucho más grandes que la que podemos pensar de que es un suceso aislado o algo por el estilo yo te agradezco por tu tiempo por tus comentarios y espero en otro momento poder ampliar con vos este tipo de temas y sobre todo dar seguimiento para que porque esto no es algo aislado ya lo has dicho sino que ha venido siendo una constante al menos en los últimos años en los territorios indígenas gracias Amaro por tu tiempo muchas gracias a ustedes gracias a ustedes también gracias por continuar en la revista buenos días nicaragua una breve pausa y volvemos